El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz, por mí, por mí, es prueba de su amor. Que hoy podemos obtener, el sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz, por mí, por mí. Es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. Por mí, por mí, es prueba de su amor. Y hoy podemos obtener, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por mí, por mí, es prueba de su amor. Y hoy podemos obtener. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. Por mí, por mí, es prueba de su amor. Por mí, por mí, es prueba de su amor. Y hoy podemos obtener. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. Por mí, por mí, es prueba de su amor. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. Y hoy podemos obtener. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. El sacrificio de Jesús, Cristo de la cruz. Adore, 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 sin ninguna sufrida yo, no muestro, ninguna condición para amarle a usted, Dios te siente como fuego, en esta concreción, pecadora, que te alaba, que detenraba su corazón delante de mi Señor, Que se humille adelante en su presencia Lléname, lléname Lléname, lléname, Espíritu de Dios Lléname, lléname, Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Resciente como fuego Resciente Resciente, Señor Que es Dios, Amado Tiene este corazón libre Que hoy se muestra Hoy se le brinda tanto de aquí, Señor Resciente, Dios Resciente, Espíritu Santo Resciente, Dios Se ha levantado Se ha liberado, Señor Se ha transformado Se ha teniendo Ese corazón humilde Ese corazón De terremado en su presencia Ese corazón Que está Está lastimado Ese corazón que quizá Se estúpido De la vida De esta hora Ese corazón Que se estúpido Mi Dios Quieres ser lleno De tu Espíritu Santo Ese corazón Quieres ser lleno De tu poder Quieres ser lleno Mi Dios Para que Todo aquel dolor salga Para que Aquella tristeza se vaya Y tu Espíritu Santo Desciende, Señor Desciende como fuego Desciende como fuego Desciende, Señor Desciende, Señor Por el pentecostés Quieres ser lleno Llénanos, Señor Padre Lléname, Dios Es lo único que pedimos De Dios Una llenura, Señor Una llenura de tu Espíritu Una llenura, Señor De tu amor Una llenura, Señor Una llenura, Padre Desciende como fuego Desciende, Señor En este vacío En este corazón, Señor Como en el pentecostés Así como en el pentecostés Estamos, Señor Y en el pentecostés Adorando a los mismos dos Y en el pentecostés Es lo único que pedimos De Dios Es verdadero Y en el pentecostés Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, Dios A la gloria Lléname, Señor Lléname, Padre Vení, Dios A la gloria Lléname, Padre Cuántos corazones Están cediendo, Dios Quédense En el pentecostés Lléname, Padre Tenemos sed, Dios Tenemos hambre Y sed En la gloria Lléname, Dios Lléname, Dios A la gloria Lléname, transforma Llega Lléname, Señor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, cada corazón Y le aseguró el corazón De Dios Que solamente Usted sabe Lo que está pasando Por ahí Lléname Hay corazones, Señor En esta tarde Serían Padre Y dispuestos A que usted lo tiene Que lo tiene Con ese amor Que lo tiene De sostenimiento De Dios Lléname, Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Gloria a Dios Gloria a Dios Llénese 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 Vencemos Llénese 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 Espíritu de Dios Él no está limitando A nadie Él no está A la comunidad Él está Dando la voluntad Llénese 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 Señor quiero ser lleno de ti porque ahorita no me importa nada más que ser lleno de ti Señor hoy Señor Padre yo solamente quiero ser lleno de ti Señor y de ver Señor y de que el vive que el vive que el está haciendo en ese corazón que hoy está derramado en su presencia dígale Señor quiero ser lleno de ti quiero ser lleno de tu amor ven y llena este vacío Señor este vacío Señor Padre que hay en mí nadie lo va a poder tener solamente tú Señor solamente tú con tu Espíritu solamente tú con tu amor solamente tú con tu poder llena mi Dios amado llena Señor llena mi Dios amado llena Cristo Jesús llena Espíritu Santo llena Señor llena mi Dios amado Señor hay lugar para usted hay lugar para usted para tus ángeles llena llena Dios amado llena Señor llena el Padre llena Señor llena Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay lugar hay lugar para ti hay lugar para ti aquí en mi corazón llena llena mi corazón llena mi vida quiero estar lleno de tu Espíritu llena mi corazón llena Jesús llena Padre llena llena el Padre llena el Padre llena mi Dios amado y lo que tenga que ser restaurado Señor restáurelo con su llenura lo que tenga que ser transformado transforme lo mi Dios lo que tenga que ser limpiado limpio lo mi Dios amado pero llena llena Señor con su Espíritu llena el Padre de su amor llena el Padre de Dios amado de su presencia usted está aquí su presencia está acá su presencia está aquí la honra y la gloria es para Dios santo 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 es Dios santo 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 es Dios santo 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 es Dios es la gloria a Él toda la oración la honra y la gloria en este momento y gracias Señor